¡Suscríbete al canal! Ana, pero con la familia de él no puedo. ¿No? Siento que le van a hacer algo. Sí. Asimismo, utilizo sus redes sociales para enviar este mensaje. Puedes llamarme egoísta, pero mi hija no es una opción. Ella es un privilegio y yo como su mamá decido quién se acerca a mi niña y quién no, sea familia o no. No esperen que yo hable de abuelos, tíos y primos que nunca estuvieron presentes en sus malos momentos. Comento Samara vía redes sociales. Samara Lobatón muestra la nueva y gran habitación de Siana en el departamento que se acaba de comprar. Samara Lobatón hace unos días anunció que se ha comprado un departamento. Gracias a todos los canjes que le han dado durante su vida en televisión, ella ha podido ahorrar para comprarse al parecer este departamento. Mediante redes sociales, la hija de Melissa Kluge comentó cómo va quedando el nuevo cuarto de su hija Siana, pues ha utilizado tonos rosa en las paredes de su habitación, que por supuesto este trabajo no es pagado, sino también por canje. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.